Hola que tal mis estimados amigos extreme basers espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos y este es un vídeo especial porque vamos a realizar el demo del subwoofer ruso de afbombs lo vamos a hacer ahora sí a todo lo que da por lo que pues nos vamos a ir a un lugar más solitario para que lo podamos probar al 100 así es que vámonos algo que se me hace importante recalcar amigos es que ya trayendo el subwoofer ruso en la batería extra en el amplificador este zion pues si ya se siente el automóvil más pesado y principalmente en la parte de atrás si se siente cuando pasa uno los topes que pues el automóvil ya va bastante pesadito ya que pues debemos de traer aproximadamente unos 150 kilos extra solamente del equipo de audio y eso un aproximado quien sabe cuánto será el total porque el cajón para el subwoofer ruso no lo he pesado incluso se siente más pesado que cuando traía yo el subwoofer kicker solo x bien amigos aquí no creo que tengamos ningún problema y como pueden observar amigos el carro ya se ve más chaparrito sin ni siquiera hacer ninguna modificación en la suspensión e incluso por ahí tienen música igual se ve que les gusta la música así es que no vamos a tener ningún problema aquí viene un grillito a escuchar el bass nuestro primer espectador y ahora sí amigos comencemos vamos a empezar con algo relajado ahorita pues el equipo de audio y ya lo escuché bien porque pues lo tuve que ajustar quería que estuviera bien ajustado así es que vamos a poner esta canción por lo que es el equipo de audio y ya lo escuché bien lo que es el equipo de audio y ya lo escuché bien ¡Suscríbete al canal! Con esta canción me gusta porque se escucha parejo, se escucha tanto medios, bajos, equilibrados Si falta un poco de medio, que por cierto varios me dicen que si no le va a hacer falta medio Porque tengo las bocinas Rockford en la parte de enfrente y en la parte de atrás no se las he cambiado Pero pues lo que no saben amigos es que ya las cambié En la parte de enfrente traigo unas bocinas Infinity Y en la parte de atrás tengo unos medios rango, déjenme hacerlos muestro Ahí los tienen con su Twitter Harden Que para ser económicos suenan bastante bien Los medios rangos son Nakamichi Por lo que pues no tenemos tanto problema ahorita ya con el medio Si los tuviera como antes amigos, no hombre, le faltaría muchísimo medio Bueno, vamos con la próxima canción y ahora sí con bass del bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues no amigos, otra onda con el tipo de banco de este subwoofer ruso de Avvoms. Y a pesar de que ya está la mayor parte del toldo, los laterales insonorizados, aún así el bajo hace que se mueva tremenda la carrocería. Así que pues otra onda amigos. Imagínense cómo se haría si no estuviera insonorizado el carro. Sería brutal, pero pues obviamente el insonorizante le ayuda a que suene mejor aquí en la parte de adentro. Que es lo que más nos interesa. Bueno, a la mayoría. Vamos a poner esta otra amigos. Vamos a alejarnos amigos. A ver si se alcanza a apreciar el bass. Sí, se alcanza, bueno en persona se alcanza a apreciar bastante bien amigos. Miren qué bonito se mueve este subwoofer. Miren qué bonito se mueve este subwoofer. Como pueden observar amigos, suena de lujo. Tal vez no suena muy durísimo como otros equipos que ponen varias bocinas con frecuencias más altas y suenan más duro. Pero pues este tal vez no suena tan duro, pero la presencia del bajo es brutal. Si están utilizando unos buenos audífonos, pues van a poder apreciarlo amigos, porque suena tremendo. Y pues como sabrán, no es lo mismo estar en vivo que escucharlo con unos audífonos. Ahora sí que no tiene nada que ver, pero pues se pueden dar una idea. Algo que sí amigos, este, bueno, el amplificador como sabrán nos da una potencia de 2,900 watts RMS a 4 ohms. Pero aún así siento que le hace falta potencia a este subwoofer ruso. Y ahora sí que no es ninguna sorpresa, era de esperarse. Y aquí hago una pequeña pausa amigos para proponerles que si este video llega a los 7,000 likes, conecto el subwoofer ruso a 0.5 ohms, lo que hará que llevemos al límite tanto el amplificador como el subwoofer ruso. Que bueno, ya con el rizo del cajón debe rozar el 1 ohm o 1.2 aproximadamente le calculo. Ya lo veremos en la prueba. Y como les mencioné en el video, unboxing del amplificador nos entrega una potencia de 5,580 watts RMS a 1 ohm. Por lo que será bastante interesante. Así es que si lo quieren ver, dejen su pulgada arriba. Ahora sí, continuemos con este demo. He puesto una playera amigos, a ver si le alcanza a mover el bass. Dejen su pulgada arriba, dejen su pulgada arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Estás en tu casa? Ahorita vine por acá atrás, como vine a grabar el demo del 12. Ajá, ¿en dónde andas para carterita? Si quieres te paso mi ubicación. ¿Como en 15 o 20 minutos? Ajá. Órale, va, ya está bro. Sale. Sale. Órale, nos vemos. Como vieron amigos, me habló Mario a medio demo. De hecho, él ha salido ya en varios demos. A ver si ahorita hay que salir en otro. Y pues, saber qué opinan del equipo de Audi. Y pues bueno, mis estimados amigos Extreme Bassers. Ese fue el demo del subwoofer de AFBOMBS. Espero que les haya gustado. Si eso fue, por favor, dejen su pulgada arriba. Y háganos saber en los comentarios qué otra canción les gustaría que checaramos con el subwoofer ruso. Una canción que digan, no esta va a sonar brutal. Así es que, ahí en los comentarios espero su canción. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.